Jorge Adrián Pineda Chávez dejó Nuevo León. El indigente que se viralizó por subirse a un Mustang se reencontró en días pasados con su hermana y tras conversar con ella, aceptó retornar a Jalisco. Luego de 10 años sin saber de Jorge Adrián, los familiares se reencontraron con el hombre, que según contó su hermana, pasó un tiempo en Estados Unidos donde tuvo algunos problemitas relacionados con drogas. Según difundió el medio regiomontano ABC Noticias, de retorno a México se estableció en Jalisco y consiguió trabajo en una fábrica de chocolates, pero un accidente cambió la vida de Jorge Adrián Pineda Chávez. Desapareció y su familia no volvió a saber de él hasta que se viralizó en redes sociales y varios medios de comunicación replicaron las imágenes de un indigente que se quedó admirando un Mustang. Jorge fue invitado a subirse al carro, un momento que fue captado en video por Andrés Hernández, que lo subió a su cuenta de TikTok. Se inició una campaña por mejorar el aspecto de Jorge, realizaron un corte de cabello y barba, le obsequiaron una colchoneta y dejó atrás el aspecto de indigente. Beatriz Adriana Pineda contó que su hermano logró tener algunos vehículos, pero era un buen tipo, mesurado y no hablaba mucho. Andrés compartió el momento en que Jorge Adrián viajaba por la carretera al lado de su familia, ya en carretera con su familia. Cuando pueda te visitaré. Uno de los usuarios lamentó que la historia tuviera algunos vacíos. Queremos saber por qué él se perdió, por qué hasta ahorita sale su familia.